Y en San Lorenzo, dos supuestos recicladores fueron detenidos por la policía, supuestamente por ser parte de esta gavilla que se encargaba de robar aparatos de acondicionador de aire, que es lo que tiene la policía hasta ahora. Supuestamente, mediante las cámaras de seguridad, se pudo ver cómo el supuesto autor se acercó hasta una casa comercial ubicada en el barrio Santo Tomás de San Lorenzo y tras varios segundos logró desarmar un acondicionador de aire de 24.000 BTU para luego darse a la fuga. Cuando la víctima realizó la denuncia, la policía inició la búsqueda y unas horas después los oficiales dieron con el hombre en un patio baldío que sería una especie de aguantadero para adictos. Ahí están las imágenes con las que cuenta la policía y en ese lugar en donde llegó la policía se encontraron más de 10 kilos de cobre y también se detuvo a un supuesto cómplice quien sería el encargado de desarmar el equipo para sacarle el metal, que sería el cobre, el cual se estaría vendiendo a 40.000 guaraníes el kilo. El narcotráfico se trata de una persona masculina en el momento en que está desarmando el compresor y posteriormente baja y se aleja del lugar. En la afirmación solamente se ve solo una persona, ya que el hecho ocurrió en días diferentes. Uno ocurrió el día domingo y el otro ocurrió el día lunes a la madrugada. Segundo equipo, desconocemos cómo fue hurtado. El primero prácticamente fue a hombros. Desarmó y llevó sobre el hombro una sola persona, ya que es chico, que sería el equipo de 24.000. El de 36.000 es el más grande que desconocemos hasta el momento cómo llevó. Gracias. Gracias.